¿Cómo están familia de ABC Latino? Nosotros somos Aventuras Yu y Ro. Recuerden que estamos viajando por el Hudson Valley y el día de hoy les traemos dos invitados increíbles. Dos amigos increíbles, son colombianos, trabajadores, echados pa'lante, como siempre digo yo aquí. Así que, bienvenidos Claudia y Moisés. Muchas gracias, muchas gracias por invitarlos. Sí, no, ustedes también, tiempo sin verlos. Bueno, vamos a empezar. ¿Quién es Claudia y quién es Moisés? Dale. Gracias, como las mujeres. Bueno, nada, pues, colombianos de pura cepa. Disfruto mucho las manualidades, disfruto mucho estar en contacto con la gente, disfruto mucho estar haciendo cosas. Entonces, creando. Exacto, exactamente. ¿Y hace cuánto llegaste a Estados Unidos? Ya llevamos tres años, tres años y... ¿Te extrañas Colombia? Muchísimo. ¿Qué extrañas Colombia? Mucho, extraño el clima, extraño la familia, podría decir que extraño la comida, pero no mucho porque aquí se consigue de todo, entonces... Pero, pues, igual siempre la comida de la tierra va a ser la comida de la tierra. Sí, entonces... Súper. Ahora, ¿quién es Moisés? Bueno... Moisés. Moisés. Soy actor, soy fotógrafo, soy bogotano, tengo 34 años, soy casado con ella. Y nada, soy el director creativo de Moisés Fotógrafi. Ella es la productora de Moisés Fotógrafi, que es nuestro proyecto como empresa aquí en este país. Y ya, me gustan muchas cosas. Bueno, vamos a contarles a todos nuestros amigos y comunidad de ABC Latino, ¿qué es Moisés Fotógrafi? ¿De dónde surge esta idea? ¿De dónde surge este emprendimiento? Bueno, Moisés Fotógrafi nace hace aproximadamente unos cinco años. Fue como una idea que surgió estando en Colombia, pero vino a dar luz acá. Sí, allá fue como una idea, empezamos a trabajar con cosas de fotografía y acá se nos dio. Entonces, nosotros nos enfocamos en todo lo que es fotografía de estudio. Mujeres embarazadas, niños recién nacidos, actores, bailarines. Y eso es lo que nosotros manejamos, es fotografía de estudio. Qué bonito. Es un emprendimiento muy bonito. Bueno, y nace Moisés Fotógrafi. Y después de un tiempo, deciden crear un hermoso proyecto que acá en la parte de atrás lo podemos ver. Cuéntenos de qué trata. Bueno, este proyecto se llama Beautiful Woman. Es un proyecto con mujeres sobrevivientes de cáncer de seno. Es un proyecto muy especial para los dos, pero en especial para mí. Porque mi mamá es sobreviviente de cáncer de seno. Entonces, a raíz de todo esto, decidimos que queríamos hacer algo por la comunidad, algo por las mujeres. Algo para que se volvieran a sentir hermosas, que se volvieran a sentir únicas. Y darles ese poder, ese poder que tenemos las mujeres, darles ese nuevo renacer a ellas. Empoderarlas. Empoderarlas. Ok. Y tú, Moisés, ¿cómo surgió esta idea de las fotos? ¿De dónde? Nosotros, en el planteamiento que estamos haciendo como C-Fotography, hablamos mucho del trabajo con la comunidad. Sí, entonces, en esa búsqueda de en qué enfocarnos, pues, recordamos lo que pasamos con mi suegra, con la mamá de Claudia. Y nos hizo clic. Dijimos, ok, queremos hacer un proyecto donde se mueva esto y se mezclen artes. Porque el proyecto no es solo la fotografía, sino detrás hay un equipo que hizo body paint. Entonces, es algo muy bonito que se hizo. Perdón, quiero acotar algo y es que este es un proyecto que queremos sacar año tras año. Entonces, el próximo año haremos algo más con nuevas modelos, una nueva forma de hacer las fotos. Porque no quiere decir que siempre vayan a hacer con body paint. Entonces, la idea es esa. Pero ustedes hablan de body paint. Explíquenos un poco cómo fue el proceso. O sea, cómo fue el proceso con las modelos, de dónde surgió esta idea, todo. Queremos saberlo todo. Bueno, en la búsqueda de... Ya sabíamos cuando definimos que queríamos hacer algo con sobrevivientes de cáncer. Empezamos a buscar cómo lograr que ellas se expresaran o se sintieran. Empezamos a mirar, bueno, qué tal un desnudo de dorso. Ya que ellas perdieron una parte de su cuerpo y queríamos que perdieran ese miedo a mostrarse. Pero sabíamos que exponerse ante una cámara desnudo es muy fuerte. Entonces, empezamos a buscar alternativas. Será que lo hacemos con sombras, será que lo hacemos con el manejo de la luz. Buscamos alternativas y caímos en cuenta del body paint. Sabiendo que se pueden hacer muchas cosas a través del arte corporal, la pintura corporal. Entonces, teníamos la persona que trabajaba el body paint y dijimos, ahí está. Hagamos unos diseños donde ellas se sientan cubiertas, pero a la vez estén mostrando. Porque muchas de ellas no se habían mostrado en público desde que les pasó. Entonces, fue algo que les ayudó mucho. Entonces, fue como eso. Buscar que ellas tuvieran algo en que protegerse, pero a su vez estuvieran libres de mostrar su cuerpo. Y como experiencia para ustedes, ¿qué pasó? O sea, ¿qué sintieron? Eso fue algo guau. Fue algo enriquecedor. Fue algo emotivo. Como les digo, para mí es muy fuerte porque está mi mamá. Viví todo el proceso con ella. Entonces, es un tema muy fuerte para mí. Pero en el momento que ellas llegaron a hacer las fotos y todo, Moisés se sentaba con ellas y les preguntaba, bueno, ¿qué pasó? Y ese abrir el alma de ellas, ese soltarse a contar cómo había sido su proceso, fue duro. Es muy duro escuchar a una mujer que ha pasado por esto, contar toda su experiencia. Una de las modelos, Isabel, ella tenía dos chicos, dos bebecitos de dos y cuatro años cuando le pasó. Y ella tiene las dos prótesis porque ella dijo, no, quítenme los dos senos, pero yo necesito seguir viviendo por mis niños. Porque tenían dos y cuatro años. Entonces, es muy fuerte escuchar esas historias. Y después de que se terminaron las fotos, fue verles esa cara de felicidad, de alegría, decir, guau, me liberé, me siento libre, me siento tranquila, me siento hermosa. Entonces, fue una experiencia muy, muy bonita. De una u otra forma hicieron una catarsis con todo eso que tenían. Era, Isabel, ella nos marcó mucho porque ella llegó muy nerviosa. Ella temblaba. No hablaba. No hablaba, ella era, oh sí. Y cuando empezó todo el proceso, ella ahí sentada, cuando vio el resultado, ella dice que llegó a la casa, se encontró con los hijos y duró hasta las tres de la madrugada, con el maquillaje, porque los niños eran encantados, tomándose fotos, ella se sentía libre. Entonces, no, como que no se lo quería quitar. Y todas tuvieron esa transformación de, en el momento que llegan, al momento que se van maquilladas, fue algo, guau, se les notaba en el rostro esa liberación que tuvieron. Pero no hubo algo, y fue que ese día, mi mamá, la habían llamado, fue que habló contigo, no la habían llamado, del médico, y le habían dicho, Esperanza, la necesitamos acá, porque hay algo, nuevamente, hay algo, y el día de las fotos, con ella, la llamaron y le dijeron, Esperanza, necesitamos verla, porque hay algo y necesitamos saber qué es. Yo no tenía idea, se lo contó Famos y Cés, y ese día, ella estaba en esa, en esa, tengo que estar tranquila y feliz, en esa dualidad, porque tengo que estar tranquila y feliz, porque tengo que mostrarlo, pero por dentro, ella estaba vuelta una nada, porque no sabía qué era lo que pasaba, y qué era lo que le tenían que decir. Entonces, fue muy fuerte ese día, ya después fue que yo me enteré, ella fue al médico, gracias a Dios, no era nada, fue la rutina, las cosas ahí, pero no pasó nada, pero entonces, es ver ese, ese, internamente cómo pueden estar ellas, lo que pueden estar sintiendo, y externamente lo que están mostrando a la gente, a todos. ¿Y tú cómo te sentías tomando las fotos cuando sabías que le estaba pasando eso a ella, o sea, que ella estaba con eso en su cabeza? Era complicado, porque ella me lo contó antes de iniciar, y ella me dijo, yo no le quiero contar todavía a ellos, o sea, a Claudia y a los hermanos, porque no quería preocuparlos antes de tiempo, y lo peor es que en las fotos se ha reflejado, porque si ustedes notan, en las fotos de ella, se le ve, se le nota, la preocupación, y yo me di cuenta de eso, cambio, si vemos las otras que ya estaba, entonces eso, creo que el proceso de ella también fue diferente en ese sentido, porque era como lo que cuenta ella, es otra vez tener el miedo de volver a encontrar algo en su cuerpo, pero estoy aquí, no puedo preocupar a los seres queridos, entonces, todas esas cosas fueron lo que nos llevaron a hacer este proyecto, porque es una cosa muy bonita, y es una forma de que ellas liberen, y se sientan hermosas, porque es complicado, o sea, para una mujer, los senos es algo muy importante, que define como mujer, de alguna forma, y el saber que te mutilaron, porque es una mutilación, es algo muy fuerte con eso, y al sentir ellas libres, como están ahí, no hay precio que pague eso, por eso queremos año a año hacer eso, nuevas modelos, hacer cada vez más grande, más fotógrafos, más artistas que ayuden a esto, y se vuelve un movimiento más grande. Muy lindo proyecto, y bueno, ahorita, en este momento, van a estar acá en ABC Latino, cuéntenos desde cuándo, cómo va a ser la exhibición. Bueno, pues ya están montadas las piezas, ya pueden mirarlo, los que estén cerca, se hace la apertura oficial el 18 de octubre, ese día vamos a estar acá, la exposición no va a ser solo Beautiful Woman, sino va a haber una artista plástica, que justamente ella fue la que hizo el body paint, entonces estamos compartiendo el espacio, pero todo es relacionado, entonces ese día vamos a estar nosotros, se van a hacer la apertura para que vengan, están todos invitados, ustedes también están invitados para que vengan, y vamos a estar hasta aproximadamente el 20 de diciembre, aquí en ABC Latino, aquí en Pocipsky. Bueno, y si hay mujeres, porque ustedes dicen que quieren hacer el proyecto año tras año, si hay mujeres interesados, fotógrafos interesados, artistas interesados, ¿dónde pueden contactarnos? Bueno, nosotros tenemos nuestra página web, mosefotography.com, el Instagram, mosefotography, Facebook, mosefotography, o el correo que es mosefotography, pero con F, arroba gmail. Al final. Sí, para terminar, nosotros queremos que por favor le den un mensaje a todas las personas que están viendo esta entrevista con respecto a su experiencia como inmigrantes, como emprendedores, como personas que están ayudando también a la comunidad, entonces nos gustaría que por favor le dieran un mensaje a todas estas personas. Bueno, lo primero, que no se rindan, luchen siempre por lo que quieren, el camino no es fácil, pero se puede, y siempre va a haber alrededor de cada uno de nosotros personas y ángeles que te lleven a ese algo que tú quieres hacer, entonces, como lo repito, nuestro proceso no ha sido fácil, pero ahí vamos, y vamos para allá, arriba. No lo mismo, esto es de... Vis. No, realmente esto es de luchar, luchar. Yo creo que en este país, los que llegamos como inmigrantes, llegamos con esa mentalidad de luchar, pero hay que mirar qué es lo que queremos, qué nos hace felices, dónde queremos estar, y apuntarle, y todos los días, trabajar a eso. No hay que rendirse. O sea, enfocarse. Enfocarse. Focus, focus. Bueno, y esa fue la entrevista de Moisés y Claudia el día de hoy, recuerden que nosotros somos Aventuras Yo y Ro, y este es un video para ABC Latino. Recuerden seguirnos en Instagram, en Facebook, en www.abclatino.net, y en Instagram, en Facebook, y también a ellos, por favor. Por favor. Por favor. www.mosefotography.com y en Instagram, mosefotography. Así que muchas gracias por ver este video, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bye, bye.